Escucha, yo no sé lo que me hiciste Pediste una vida de vuelta y en el aire me pareciste Que ahora sé que te va a salir, mami yo te la convence Pediste una vida de vuelta y en el aire me pareciste ¡Cuida! No te voy, eres tú, la canta de verdad Eres quizás cosa gorda, bota, bota ¡Cuida! La gente que aquí va Oye muchachas, que goza ¡Cuida! Y tome todos los manos arriba Y una sola para más ¡Cuida! Quiero saber dónde están muchachos Toda la mujer no me ha pasado bien, yo te fiesta ¡Yani! ¡Cuida! ¡Cuida! Yo te voy, eres tú, la canta de verdad Tú eres quizás cosa gorda, bota, 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 bota ¡Cuida! Porque tú me hiciste la mierda, te voy a contar Tú eres quizás cosa gorda, bota, 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 bota ¡�에e aí! Yo supo que al final, eso iba a ser así De que tú me ibas a dejar a huir Y yo te voy a demostrar Que te busca un medio por un peso al final Le va mal, que cuando el dinero viene por la puerta El amor se va por la ventana Tranquilo que allá arriba hay un yo Y está lento que allá arriba hay un yo Y cuando el dinero viene por la puerta Que el amor se va por la ventana Tranquilo que allá arriba hay un yo Y está lento que allá arriba hay un yo Lo como yo, ahí Ahí, y tú me lo mando arriba hay un yo No me lo digas, está lento Muy bien Que cuando el dinero viene por la puerta Que el amor se va por la ventana Tranquilo que allá arriba hay un yo Y está lento que el mano ya dice yo No, 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 no Vamos a estar con suyo Y un palo como tú Me lo echo cualquiera Por eso te solté Por la carretera Que tú haces la misma Revaltera Y un palo como tú Me lo echo cualquiera Y la gana me solté Por la carretera Y un palo como tú Me lo echo cualquiera Y una gana me solté Por la carretera Y un palo como tú Me lo echo cualquiera Vamos Por la carretera 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 Y un palo como tú Me lo echo cualquiera Por eso te solté Por la carretera Que tú haces la misma Revaltera Y un palo como tú Me lo echo cualquiera Chúmpalo como tú Me lo echo cualquiera Por eso te solté Por la carretera Y ahora toda la gente Con la palo arriba Vamos a recordar Para que no bailes Buenas Baila salsa Salsa rico Acompáñame a la gente A toda la gente Si con la felicidad Más grande que pudiera tener Todo hombre que ha pasado Desde hace 10 años Esto se debe violar La práctica Pero hoy encontré Estoy enamorado Con Dios para el tu lado Pero algo ya no impida atención No me gusta que la llame por su nombre Pues si un amor lo que me tiene A lo que a mí Te pedí la paciencia Saben cómo le dicen La libertad Pero algo ya no impida atención No me gusta que la llame por su nombre Pues si un amor lo que me tiene A lo que me tiene Tiene la vida paciencia Saben cómo le dicen La libertad La libertad ¡Ay, Dios! Es un amor Me quedo loco Y yo no sé qué voy a hacer Con el sombrero, mami ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hubiera ahí? ¿Qué cosa me ha ido? ¡Ay! La paciencia ¿Qué cosa me ha ido? ¿Cómo le llaman, mami? La libertad ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, mami? Quien está por aquí ¿Qué a ti? Quien quiere ver ¿Qué está por allá? Que es una voz De la cada la paciencia ¿Qué pasa, mami? Y con el sombrero, mami? Y con los que voy a evitar La libertad Claro, qué pasa, mami La libertad Con la gente más arriba Y con los que hay Una mujer que tiene la tercera Y con el sombrero Y con el sombrero Todo el mundo lo conoce No te vayas a equivocar, pero en ese amor que ya tienes Hay que salir de la tierra No te vayas a equivocar, no te vayas a equivocar Y no me amas a equivocar, pero que nunca Mujeres a equivocar, pero que nunca Tremenda China, la que encontrare Yo por donde odio, jugué a estar enamorado No te vayas a equivocar, pero que nunca Si te vayas a equivocar, pero que nunca Tremenda China, la que encontrare Y no te vayas a equivocar, pero que nunca Mujeres a equivocar, pero que nunca O Peeta China, la Deventa China ¡Haa! ¡Quiero de hoy, quiero de hoy, quiero de hoy, quiero de hoy, vay a continuo ¡Cierto, viena la venta! ¡Haa! ¡Facinado! ¡Cierto, viena la venta! ¡Ay! ¡Las de venta! ¡Vamos! ¡Cierto, viena la venta! ¡Fió y mocha! ¡Las de venta! ¡Para la venta! Salud, salud. ¡Salud, salud ¡Sí lo viene la venta! ¡Cierto, viena la venta! ¡Si no quiero de hoy, quiera de la venta! ¡Sale ahí! ¡Try, ahí! ¡Mirán! P 1939 ¡Ay! ¡Por qué la venta! Venga pa' ir aqui en lay lay o en laもira Régame a caterpillar de noche ¡Suscríbete! 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 ¡Vacinaron! 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 ¡Oye, felicidades, felicidades por el mismo! ¡Para el trato, para el año! ¡Felicidades! ¡Salud, salud! ¡Que lo que te tome es su salud! ¡Salud, hermanos! ¡Felicidades! Es que el bar en los dedos te caen diciendo Y ya no me voy a pasar tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Ay! ¡Cuida! Y te voy al punto por la mano arriba Y te voy a decir así ¡Cuida! Te escucha Yo aquí caminando a la monta de pie Alguien nos mirando a la monta de pie Alguien nos mirando a la monta de pie Yo aquí está muy larga Pero lo que tiene es que me duele Y andate, ¿pa' qué? ¿Cuándo me voy a cortear? ¡Si me atreveja! ¡Qué cosa! ¡Cuida! 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 ¿Cuida! ¡Cuida! Y los machos alfas, hay o no hay, los machos alfas Ay, no hay, no hay, no hay, si el rojo vaya claro, es el macho alto a mayor Ay, esa pobresita me tiene lobo, esa muchachita me tiene que decir Escuchame, me pide lobo Ciudad de Vecina, me tiene amarrado, me tiene borrón, 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 me tiene borrón Claro que sí Oye, felicidad y felicidad en todos los muchachos Qué rico ver Oye, felicidad a los muchachos Adiós los aplausos, aplausos para todos ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos?